¡Buenos días! Tenemos que hacer todo el esfuerzo para de manera gradual ir mejorando la calidad de la educación pública. Yo también soy estudiante de una gran unidad escolar. Yo he recibido una excelente educación básica y de la universidad en instituciones públicas. Veo en sus rostros compromiso, veo alegría, veo entusiasmo, que es lo que requiere el estudiante para poder aprender todo lo que sus docentes le enseñan. Estudien mucho, respeten a sus padres, a sus profesores y hagamos del deporte el complemento de la educación.